Que a los 3 minutos te saca 3 amarillas, yo creo que nunca vi, mirá que he estado en cancha, he recorrido, he jugado, he dirigido un montón. No nos ponga, que no nos voltee la cancha como nos volteó, que no nos amenace a los jugadores como nos amenazaba. Nunca se vio que a los 4 minutos por nada, por nada tengamos 4 amarillas. Una cosa de locos. Perfecto, gracias. Profesor, hubo un partido bastante friccionado, ¿no? Accidentado. Porque el árbitro, porque el árbitro lo hizo friccionado. El árbitro fue una cosa espantosa. A veces la provocación es... Hizo todo lo posible para que Megar gane el partido. Y Megar no le hace falta comprar al árbitro para... o que el árbitro le dé pasores como le dio. A pesar de eso, Municipal está haciendo una buena campaña. Sí, pero es una lástima porque hacen un esfuerzo grande y un tipo como el de hoy, que hablaba con los jugadores Megar y amenazaba a los jugadores de Municipal. Una vergüenza, la verdad es que nunca como jugador y como asistente y como técnico vi lo que vi hoy en la cancha.